¿Cuál podría ser la evaluación a esas alturas del día, sobre todo el recorrido que usted ha hecho a los diferentes efectos educativos? Sí, en el Ministerio de Educación con los gobiernos regionales estamos en una supervisión de todo el Perú, viendo cómo se ha iniciado y si nuestras metas, que era que estén los profesores del día de hoy, que estén empezando a distribuir los exos escolares y los colegios adecuadamente mantenidos, está funcionando. Me ha correspondido estar en las zonas de Manchay, Pachacamac y ahora Chorrillos, y estoy en el Colegio Brisas de Villa, un colegio que injustamente fue maltratado en otro medio de comunicación, considerando que estaba en una situación penosa, y hoy los televidentes podrán ver que la situación es totalmente al contrario, porque tiene a un director, un equipo de profesores y los padres de familia muy comprometidos, y realmente es un colegio del cual los peruanos podemos sentirnos orgullosos, los niños han acudido normalmente, se encuentra en muy buenas condiciones, en muy buen estado, con mucho entusiasmo también del equipo de los profesores. ¿Cuáles serían los proyectos a corto plazo en su gestión? Este mes de marzo tenemos que asegurarnos de que hasta el último rincón del Perú las clases hayan empezado bien, e inmediatamente después, nuevamente, con los gobiernos regionales, la Dirección Regional de Educación de Lima, empezamos la movilización por los aprendizajes fundamentales, para que mejoren y se dé un salto fundamental en los aprendizajes de los estudiantes en matemáticas, en comunicación, en ciudadanía y en enseñanza de las ciencias. Tenemos ahí un reto, a fin de mes daremos a conocer los resultados de la evaluación censal, y eso nos permitirá plantear las estrategias más adecuadas para este año. Muchísimas gracias.